Vaya Chepito, yo le ayudo con el vaso para que usted pueda abrir... Váyase a sentar por favor, Gustavo, váyase a sentar, que esto es de Chepito nada más. Ábralo Chepito, a ver qué le sale a usted por ahí. Nada más y nada menos que... Una bonita camisa para Don Barra. Don Barra, está bonita, la que le gustan a usted, mire. Al estilo, al estilo. Ajá, de los indígenas. Miren, qué bonita, Don Barra. Mire, con esa camisa y la peluca aquella de Guate, ajá, de Bob Marley. Cabalito. Es que esta camisa es de hombre, señor. No, hombre, este vestido. Vestido, ¿eh? Vaya, no se paren todavía. Quédense en sus asientos. Quédense en sus asientos, por favor. No se paren. Camisa, ¿eh? Camisa, creo yo, ¿qué? No se paren esa niña. Vaya, están todos sentados. Con pausa o sin pausa. Vaya. Escuchen las indicaciones de Niña Gladys y Don Mauricio. Ok, ahora el resultado final. Ahora sí ya pueden abrir cada uno de los regalitos. Las cajitas traen sorpresas. Así es que las carteritas traen sorpresas. Ábranla, hoy pueden abrirlas y mostrarlas a todos porque ya eso es suyo. Vaya. Entonces, en otras palabras, Chepito, aquí está su minuta, Chepito. Tome. En otras palabras, las bolsitas como la Niña Wendy puede que traiga una sorpresita allá adentro. Las cajitas donde venían los relojes y cosas así, puede hacer que abajo, puede hacer que abajo traigan regalitos. ¿Podemos sacar también? Sí. Miren, nada más y nada menos que 5 dólares para la Niña Wendy. Gracias. La mochila. ¿Puedes abrir la mochila? ¿Qué tal y hay algo más ahí? ¿Quién sabe? Niña Oso, ¿le salió también algo a usted? Miren, nada más y nada menos que 20 dólares para la Niña Oso. Nada más y nada menos que 6 dólares para la Niña Chiqui para que nos invite en minutos. ¿Quién más tiene sorpresita? ¿Tiene sorpresita la Nayeli? 5 dólares para la Niña, 5 son, sí, ¿verdad? 5 dólares para la Niña Nayeli. ¿Ustedes no tienen sorpresas? No. ¿Sorpresitas? No. ¿Tienen las cajitas? ¿En la joya? ¿En la joya? ¿Aca no? No. ¿Aquí no va? ¿Abajo esto no? No. Vale. Sin sorpresa para tío Foncho. Sin sorpresa. ¡En un K! Mira, mira. ¿Quién es la roja? ¡Ay, yo! ¡Camarón! ¡Cabar la roja! ¡Cabar la roja! ¡Le quedó camarón! ¿En la de Spay vienen otros 5 dólares? ¿En la de Spay vienen otros 5 dólares? ¡Que le llegan faltas! No, vamos a tirar. No, vamos a tirar. Hermano, tú agraste la chonga, ¿verdad? Sí. Mírala. Ábrela. ¡Abra la chonga! ¡Abra la chonga! ¡Te voy a abrir la chonga! ¡La chonga! ¡Esta! ¡Esta la chonga! La chonga, la chonga, la chongo. ¡Me la pongo! ¡Ja, ja, ja! ¡Se quede! ¡Abra la chonga! ¡Ay, yo! ¡Ah! ¡Y a Larry! ¡Ya está sentida en esta mano! ¡Ah! Venía con sorpresita, ¿no? Venía con sorpresa y no me había dado cuenta. 5 dólares. ¡Vaya! Nada más y nada menos que 5 dólares del chongón. Ya en el día de trabajo. ¿En cuál? ¡Huela! O sea, que Don Pei salió alivianado, Don Pei. Sí, salió alivianado. Don Pei, Don Pei. ¿Alivianado, Don Pei? ¡Huela! ¿Cómo era? ¿Cómo era, hermano? Pei Wendo, le dijo. ¿Cómo era? ¿Pei Wendo? ¡Vaya! Entonces, por favor, pasen a sentarse todos los que participaron, cada uno a sus asientos. Todavía no, ya casi. ¡Vaya! Este, vale hacer una aclaración. Resulta que la niña Gladys con Don Mauricio, que le agradecemos que amablemente, aparte de los regalos que nos dieron el otro día, trajeron este bonito juego, en que yo creo que todos nos hemos divertido, ¿verdad? Sí, todos, todos. Bastante. Se han mirado que la mochila, siete creo que le pasaron. Sí. Entonces, bonito, bonito juego, y como les decía, lo vamos a seguir practicando nosotros. Ya de vez en cuando, en lugar de jugar Amigos Secretos, podemos jugar este. ¡Se nos pongan mochilas! ¡Cabal! Pero, vale aclarar de que ellos nada más traían como veintiocho regalos, más o menos, ¿verdad, niña Gladys? Veintiocho, por ahí sí. No, treinta. 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 Vaya. Entonces, nosotros teníamos unas lociones de Don Pollo, una. Una. Entonces, teníamos una loción que se usó, ¿se acuerdan, niña, que nos mandó Alan? Alan. Entonces, usamos una loción de esa, creo que fue la que le salió a la Cuaki, porque ahí decía rifa. Entonces, el señor Alan, que hace como unos cuatro, como seis meses, mandó unos regalitos también, y mandó esa loción que decía que era para una rifa. Entonces, la metimos acá para completar los regales de todos, que prácticamente viene siendo como una rifa. Así que también agradecimientos para el señor Alan. Y, por supuesto, para Noña Gladys y Don Mauricio, que, como les decía, nos trajo este bonito juego, y también los regalos que yo creo que todos se llevaron su regalito. Así que ahora yo les pregunto a ustedes. Bueno, un aplauso, por favor, para ellos dos, que se lo merecen. Muchas gracias. Y no solo por los materiales, sino que por el juego, porque está bastante bonito y lo podemos seguir. Sí, divertido. Bastante. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, aprovechando que estamos en el video todavía, ¿quién va a hacer cambio, uno contra otro? Ahorita, ahorita, ahorita hagamos como un mercado aquí. Pónganle precio. Pónganle precio a sus objetos. Ya. Tío Poncho, puede hacer cambio con una mujer si quiere. Hay alguien que puede hacer, con mi tío Poncho, puede hacer cambio usted. Una cartera. No sé si le gusta la cancióneta, tío Poncho. Miren, escuchen, escuchen. Una, espérenme, espérenme, una regla. Supongo que quiere hacer cambio, por ejemplo, si usted hace cambio con el que venía a cinco dólares, tiene que hacer cambio con los cinco dólares incluidos también. No, porque yo la estoy jurando a la muchacha. No, si es vendida, sí, ¿verdad? Si es vendida, sí. O sea, pueden vender los objetos si quieren, pero si cambia el regalo completo, tiene que cambiarlo con lo que venía también, por ejemplo, él, si la cambia, él le da cinco dólares, entonces tiene que darlo con los cinco dólares también. O si no, vende la chonga por aparte. Vende su chonga. Cambiemos. Mirá para tu hermano, ven. Venda, 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 venda. No me los puedo. De cada uno de regalos. Bonito está ese, ¿verdad? No me los puedo. 45 dólares. No me los puedo. ¿Qué cosa? 35 dólares. A usted mejor, está bonito. ¿Qué más vende? ¿Qué más vende? ¿Usted no vende? No vendo yo. No vendo. Portera. Está bien. Pop, vende a usted la camisa, la va a vender. ¿A quién la vende? A usted. ¿A usted la vende? ¿Cuánto quiere, Pop? La llevo. Sí, dice que no le queda chilolo, dice que no la puede comprar para él, sino que para un primo suyo, ¿verdad usted? Ajá. ¿En cuánto la va a vender, Pop? No la vende, yo la cambio. Ah, la cambia. ¿Por qué la cambia usted? Por los calcetines, por este. Por el sweater, ve. Ah. Mira, Pop. Mira, Pop. Qué bonito, ve. Mira, Pop. La puede cambiar, Pop, porque de todo modo esa camisa no le queda a nadie, Pop. La cambiamos. No, yo tengo aquí. No, yo tengo acá, yo lo van a comprar. Ellos lo pusieron. ¿Por qué, Pop? No, hombre. No, no, anda a comprar solas, por favor. Unas cuatro o cinco, la grande, ya ves. Si querés llevar a alguien que te ayude. Ay, 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 ay. Ah, se agarraba una noción para mujeres. Vaya, alguien más que cambie. Dos dólares las vende, dice ya Natito. ¿Qué cosa, la camisa? ¿Sabes que usted pisto quiere? Vaya, si él le vende dos dólares o dos dólares. Bueno, pero es sencillo, le voy a pagar la camisa. Pop, él la quiere. ¿Qué venda tiene? Cambiada. Kevin, cambiemos pues la cartera. Vaya, 35 por la noción, muchachas. Más que ya le había dicho a Chiloro que viniera por un regalo y no tiene nada que darle. Deja una camisa para sus hijos. Vaya, venda, venda. Venda, venda. ¿Cuántos pollo? 30, mejor. Lava pollo y saca más los olores. ¿En cuánto le vende el lavabo pollo usted? Sí, ya está, es fino. Unos 15 dólares. 15 dólares. No, ese no. ¿Qué más vende por acá, ni a Lidia? ¿Vende la cartera? Soy cabal. ¿A cómo la vende? No, no. ¿No la vende? No. ¿Usted ya cambió? ¿Le quedó de mujer a usted? Ah, ok. ¿No lo vende? No. ¿Lo regala? ¿Le va a regalar a Gustavito? Yo quería cambiar con la Wendy por la pichina para llevarla a la escuela. ¿Y no la cambió? ¿Qué quiere? Ay, Dios. Ofrezcale pistole, tal vez la vende. Wendy, cambiamos con la pichina. La bolsa, la bolsa. Ah, va. Vaya, recuerden también que si gustan reciclar las bolsitas, ahí está la caja y la pueden ir poniendo para un futuro juego o para futuros rifa o regalo o lo que sea. No, nadie quiso comprarle nada. 40 dígale usted, está bonita 40 dígale y para usted la ocupaba para la escuela está bonita va no me haces que la va a regalar tal vez a su papá la puede regalar porque para su papá está bonita estuvo certe hasta la hora con qué baño ahora usted a ver como ahí el último número es el que tiene la tenía José y después con Chepito yo le voy a decir que lo que le regaló a uno no lo venda por lo menos yo ¿quién me lo compra? ¿quién me lo regaló? ¿quién me lo compra? mira el cabalito ahí ¿cómo es? Armandini ¿quién lo vende? ¿quién más vende? ¿ya no vende usted? ¿usted no vende? ¿usted no vende? ¿usted no vende? ¿usted no vende? ¿lo vende? ¿qué le quedó por fin a usted? ¿eso? ¿quiero ver? ¿está bonito o no? ay la blusa todavía bonito allá en la caja ¿quién más vende? ¿usted que se quedó con sus juretes? sí le llevo ¿qué más? ¿qué más? que no lo venda porque lo que le regaló a uno no se vale es que esto era esto es lo que trata pero ella se lo puede llevar al papá al papá no, no un hijito lo va por lo menos le dice mira este guarda 25 horas y hija ¿sí? sí, pues sí es lo mismo que el regalo ya que está bien no, no está bonito el regalo sí miren yo no quedo con la mochila ajá, usted yo no quedo con tu papá o tu mamá pero la Mónica no porque no es la medica cabal 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 no viene siendo ropa seguramente ya habían valido de la ropa ella tenía ropa no más ropa no importa si la tucía hola la venta también pero como si es que es nos compraste la voz para no pues yo no sé no se hace tanto con el pop porque él es el dueño como fue que no escuché el topo ya te va a decir no agua está bueno vaya para su casa ya terminamos el vídeo pero para que la lleve para la casa no porque no estamos validos nosotros vaya ahorita tiene que ser después no que aquí vamos a comer no sé entonces esto ha sido el vídeo del juego del elefante blanco estamos white gracias gracias a la pareja de esposo estuvo muy bonito bueno nos vimos entonces divertido esperamos que le haya gustado también los suscriptores